Música Hoy te hice tu esa Acariciando carichas que vuelan, que vienen y van Hoy pudo ser el mar, que con sus olas desgaste las rocas de la soledad Hoy pude ser tu, que me encontraste con una sonrisa dispuesto a llorar Por eso mejor hoy te largas, no te quiero cerca Que tal si te das media fuego, que tal si me besas Por eso mejor no te vayas y quédate cerca Tal vez si tus besos me aburren, yo ya no te quiera Oh que triste es, saber que te mueres Oh más triste es, saber que aún me quieres Oh que triste es saber, como se le hace pa' bajarle estrellas a una mujer Hoy pude ser tu, que me encontraste con una sonrisa dispuesto a llorar Más te faltó valor, te faltó, te faltó Más te faltó valor, te faltó, te faltó ¿Qué tal si te faltó valor, que tal si me besas Por eso mejor no te vayas y quédate cerca Tal vez si tus besos me aburren, yo ya no te quiera Oh que triste es saber que aún me muero Oh más triste es saber, como se le hace pa' ma' bawar Eres todo lo que pedía, lo que mi alma vacía, quería sentir Eres lo que tanto esperaba, lo que en sueños buscaba y que en ti descubrí